Hola que tal mi gente por aquí de nuevo Shene Cole en las noticias calientes señores sigue el problema grandísimo ustedes saben que esto va a durar prácticamente un mes lo de Johnny Depp y Amber Heard porque son demasiadas pruebas que están saliendo en esta ocasión vamos a ver la gran mentira que Amber Heard hizo utilizando una marca de maquillaje muy famosa que se llama Milani Amber Heard quiso decir como que ella utilizaba esta marca de maquillaje para poder taparse todos los moretones que le hacía Johnny Depp pero la marca de Milani subió un post en TikTok desmintiendo a Amber Heard señores así mismo como se escucha la marca tuvo los pantalones y prácticamente le dio el apoyo a Johnny Depp dejando a Amber Heard súper súper como mentirosa te voy a dejar con la noticia con Alessandra Stuckey para que ella te explique bien todo lo que sucedió marca de cosméticos Milani expone mentiras de Amber Heard en juicio de Johnny Depp la polémica que rodea a Amber Heard continúa a medida que el juicio por difamación de Johnny Depp contra ella sigue su curso el equipo legal de la actriz ha presentado varias pruebas contra Depp incluida una en la que se vio involucrada la marca de cosméticos Milani durante las declaraciones de apertura de esta semana la abogada de Amber, Elaine Brethard afirmó que la actriz llevó consigo el kit corrector Milani con Sealy Perfecta Linguan durante toda su relación con Johnny sugiriendo que la actriz los había usado para cubrir las lesiones del presunto abuso físico de Depp durante su relación no obstante, Milani salió a desmentir el argumento la marca de maquillaje publicó un video de 15 segundos en su cuenta oficial de TikTok para desacreditar a la defensa de Heard nos preguntaron ¿qué conste en el acta que nuestro kit corrector se lanzó en 2017? escribieron en la descripción del post el presunto abuso fue alrededor de 2014 a 2016 se divorció en 2016 fecha de lanzamiento de la paleta de maquillaje diciembre de 2017 señala el texto sobre el video publicado el cual muestra a Depp y Heard en la sala del tribunal el clip pasa a la sede de Milani donde una joven sostiene un catálogo de productos de la empresa abierto en la página que describe el compacto de maquillaje luego, la cámara salta a una diapositiva que señala que la fecha de lanzamiento del producto fue 2017 lo que significa que Heard no pudo usar esa paleta en particular durante su relación con Depp como lo indicó su abogada Depp llevó a su exesposa a juicio en el tribunal de circuito del condado de Firefox en Virginia en el cual se determinará si Depp fue difamado por una publicación de Heard en 2018 en The Washington Post en la que señaló que fue víctima de violencia doméstica Depp, quien ha negado con vehemencia las acusaciones incluidas las relacionadas con agresión sexual busca al menos 50 millones de pesos para compensar el daño causado a su carrera más 350 mil pesos adicionales en daños punitivos honorarios de abogados y costos judiciales bueno mi gente, hasta aquí el video es increíble donde las mentiras y el cinismo de esta chica Amber Heard de verdad que es increíble señores como un ser humano es capaz de hacer tantas barbaridades y hacerle daño a otro ser humano de verdad que hay que tener el corazón muy sucio para hacer eso y nada mi gente, recuerden por favor suscribirse y dejar un buen like que así ayudan al canal así que pendiente a las noticias ya tu chavo, esto es Dasheneco Show